Hola, soy Carlos, alumno del Ciclo Superior de Administración de Sistemas Informáticos en Red, del Instituto Gran Capitán de Córdoba. Bueno, yo y mi compañero Andrés os vamos a exponer cómo montar un servidor RADIUS y cómo ponerlo en marcha. ¿Qué es? RADIUS es un protocolo de autentificación y autorización para aplicaciones de acceso a la red o movilidad IP. Utiliza el puerto 1812 UDP para establecer sus conexiones. ¿Cómo funciona? Cuando se realiza la conexión con un ISP mediante modem, DSL, cable modem, Ethernet o Wi-Fi, se envía una información que generalmente es un nombre de usuario y una contraseña. Esta información se transfiere a un dispositivo Network Access Server, o NAS, sobre el protocolo PPP, quien redirige la petición a un servidor RADIUS sobre el protocolo RADIUS. El servidor RADIUS comprueba que la información es correcta, utilizando esquemas de autentificación como PAP, CHAP o EAP. Si es aceptado, el servidor autorizará el acceso al sistema del ISP y le asigna los recursos de red como una dirección IP y otros parámetros como L2, TP, etc. Bien, pasaremos a la instalación del servidor RADIUS y a su correspondiente configuración. Antes de todo, tenemos que loguearnos desde una consola terminal como el usuario root. Y tenemos que descargar el paquete del servidor RADIUS. Tenemos aquí que...